Lo llamaban el santito. Así fue como entré al bosque. Es que estoy impactada todavía, porque la verdad es que yo creo que refleja harto seguramente lo que pasó. Porque yo creo que hay mucha gente que no lo cree por completo. Yo creo que termináis como de darte cuenta. Yo creo que hay que verla. No siento necesariamente que ataca a la iglesia. Más bien, es el manejo psicológico, que eso es todavía más fuerte incluso, yo creo, no. Fantástica. Creo que lograron captar la atención y reflejó la valentía de estos jóvenes que fueron víctimas de estos abusos. Una tristeza porque yo soy católica. Me duele mucho, pero es la realidad y hay que denunciarlo. Es como un enojo que uno siente frente a la sociedad, frente a la hipocresía, básicamente. Una película importante para conocer lo que está pasando entre nosotros. Es importante no solamente para nosotros como país, sino que a nivel mundial. Es una cosa que no solamente pasa acá. Es una realidad. Es un tema súper importante en Chile, que mucha gente todavía no lo asume o no lo acepta. Extraordinario. Extraordinario. La clase alta no se atreve a decir la verdad. Y esta vez sí. Me parece súper eso válido y legítimo. Me sorprendió que no hubiera pudor. Me puse en el lugar del otro. ¿Cómo se tienen que dar sentido pasado a llevar? Si yo lo veo negro, es negro. Aunque usted lo vea blanco.